Bueno, Samu, en parte aquí en Villaverde, ¿cómo ha visto el partido? Bueno, a ver, un poco sabor a la biduce, porque digamos, hemos buscado victoria para... ya nos tocaba y tal, pero a falta de 20 minutos, pulsan a uno, pero bueno, al final no se ve tan mal, ¿no? Yo te iba a decir, según se ha puesto el partido, un punto que ha conseguido es bastante bueno, se considera algo positivo. Sí, al final se toca a sufrir un poco, pero bueno, lo bueno es que no se ha ido a sufrir, y nos llevamos a un punto que aquí es difícil. Se ha complicado, ¿no? Como dices tú, se ha expulsado a Juana, pero luego se ha detenido el descuento en una ocasión, que casi antes que yo he sido sufrido. Sí, la verdad que sí, vamos, estamos casi todos cantando gol, pero bueno, el fútbol es así, un empate, uno menos, casi 25 minutos, pues bueno. ¿Y esta positiva? ¿Cuál te ha dado a los policianos a jugar al partido después de tu lesión? ¿Cómo te has encontrado en el día de hoy? Bueno, sí, la verdad que después de mucho tiempo, porque han sido dos meses y pico, es muy largo, sin entrenar, y bueno, la verdad que bastante contento de volver al once y poder terminar un partido. Fin de la primera vuelta, ¿cuál es tu balance? Bueno, no está mal, estamos ahí mitad de la tabla, y bueno, yo creo que podemos, tenemos equipos para ir ahí un poquito más arriba, y a ver si podemos conseguir algo más grande. La semana que viene, primer partido de la segunda vuelta, Rallo Vallecario, partido difícil, a luchar, ¿no? Sí, o sea, eso sabemos que todos los partidos tenemos que luchar, ir con todos, y que menos que ir ahí a hacer el puerto, yo a ir a con todos. Con muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.